Muy buenas noches a todos y a todas. Mami Mo. Ah, se va Moria a laburar al teatro, me quiere saludar. Se va al bailando, peor. No se va al teatro, se va al bailando. Se va al bailando, hablando de Tinelli. Bueno, ahora sí, ahora sí, sin Mami Mo ya entre el público. Muy buenas tardes, noches a todos y a todas.